Música Una vez realizado el examen de fertilidad en toros, teniendo al toro apto físicamente y el rodeo sanitariamente controlado, podríamos brevemente dar algunas pautas para el manejo de los toros en servicio natural a campo. Por empezar, uno de los conceptos más importantes y que tal vez no se tenga tanto en cuenta a la hora de asignar los toros a un rodeo, es la formación del grupo sexualmente activo. Entonces, como se abrevia GCA, significa que las hembras que están en celo y aquellas que están por entrar en celo, o sea, las que están en esto y pro esto, entre ellas sienten una atracción y hay montas homosexuales entre sí. La hembra en celo es la receptiva, la que se deja montar, y la hembra que está por entrar en celo es la que monta. Entonces, al toro lo que lo estimula una vez que entró al rodeo, y es a través del sentido de la vista, que es mucho más importante que otros sentidos. Yo recuerdo que en la facultad siempre pensamos que el olfato era el sentido más importante para la detección del celo, pero después con todos los estudios de bloque y demás, se dio cuenta de que la vista era lo que al toro le estimulaba a entrar a un rodeo, detectar el grupo sexualmente activo y dedicarse a estar en 90-95% del tiempo que está en el rodeo, está dentro de un grupo sexualmente activo o en un radio que no supera los 30 metros. Es un poco la hembra la que incita al toro al servicio. Entonces, en el momento de asignar el porcentaje de toros, no tenemos que pensar, como hay tantos mitos dando vuelta, que si el potrero se agranda un poco, tenemos que subir el porcentaje de toros. Como extremo, les puedo comentar una vez que estuve en San Rafael Mendoza, utilizar en un potrero de 7.000 hectáreas, escuchen bien, 7.000 hectáreas, un flor de establecimiento agropecuario, un potrero de 7.000 hectáreas, echamos 300 vacas con 9 toros al 3% y la preñez fue del 90%. Simplemente porque el toro no se dedica a caminar todo el día buscando una hembra en celo, siempre y cuando el rodeo tenga una ciclicidad importante y que no esté en anestro. Si la vaca no tiene que comer o está recién parida y está en anestro sin celo, no se forma este grupo sexualmente activo y ahí sigue el olfato, pasa a ser el sentido más importante y el toro, vaca por vaca, va olfateando y detectando si está o no en celo. Cuando el grupo está formado, esto deja de ser importante y sabemos que los toros actúan muy eficazmente. Los toros de alta capacidad de servicio tienen una característica básica que a la vaca en celo la sirven 2, 3 o más veces. A diferencia de un toro de media capacidad de servicio, que la sirve una vez y puede tener un 60% de chance de concebir. A medida que aumentan los servicios durante el celo, las posibilidades pasan al 72% con dos servicios, 75 con 3 y más del 80 con 4. Los toros de alta capacidad de servicio son más eficientes en la detección del celo y sirven más veces a la vaca en celo para confirmar y asegurar la preñez. Otra cosa importante en un rodeo no es volverse loco cuando se lesiona un toro, depende en el momento que sea. Simplemente transcurriendo los días, el porcentaje de toros pasa a ser mucho más alto a medida que se van preñando las vacas. ¿Se entiende? El porcentaje de toros sobre la vaca vacía, a medida que se van preñando las vacas, va siendo cada vez mayor. Por lo tanto, si cualquier lesión de un toro ocurre 15, 20 días después de empezar el servicio, y si el rodeo estuvo bien nutricionalmente, que hay una buena tasa de celo diario, se retira el toro, se trata, se cura, se le da descanso y no hay que enloquecerse con reforzar los toros como a veces pasa, que en enero, el 15 de enero sacan los toros, ven una vaca en celo el 10 de enero y salen y refuerzan y terminan con más del 150% de toros sobre la vaca vacía, y ahí es donde hay peleas y demás. Otra cosa clave es utilizar los toros vírgenes, que son aquellos de 2 años, cuando empiezan, siempre solos, nunca juntarlos con los toros de 3, 4, 5 años, que podríamos decir que son los toros que están en plena actividad sexual. Y los toros muy adultos, de 6, 7 u 8 años, también convienen solos y no ajustar mucho el porcentaje, trabajar con un toro cada 30 vacas, con los toros muy adultos, separado de los que están en plena actividad, son 3, 4 y 5 años, y obviamente separado de los vírgenes, que eso siempre hay que utilizarlos separados. ¿Por qué? Porque son toros que pueden ser dominados por los otros. Y si uno está haciendo las cosas bien en un rodeo y está incorporando genética al mismo, qué mejor que los toros de 2 años expresen todo su potencial genético, estando solos y que en un toro adulto, genéticamente inferior, interfiera y preñe más vacas que él. Entonces los toros vírgenes por separado, los muy adultos por separado, y dejar los de 3, 4 y 5 años que pueden trabajar juntos sin problema. El recorredor es muy importante también, la función del recorredor durante el servicio, una vez por día que observe al toro caminar, que le observe los testículos, el pene, cualquier lesión grave, se retira. Un toro con un hematoma de pene, no tiene sentido que siga en el servicio porque no va a preñar ninguna vaca, se retira. Las demás patologías, si hicieron la capacidad de servicio, la deberían haber evaluado antes, pero hay campos que no la hacen, entonces el recorredor puede también ser importante en eso. Y simplemente, ya le digo, con un toro cada 40, 45 vacas, que son el 2,5% aproximadamente, es suficiente como dotación total para trabajar en un servicio a campo sin problemas y estando tranquilo.